Bueno, muy buenos días estudiantes de aula virtual, nuevamente nos encontramos aquí para la segunda unidad, espero que la primera unidad les haya gustado mucho, hayan podido conocer las diferentes habilidades de los emprendedores, que en realidad pues todas las preguntas, videos y los talleres interactivos que se realizaron les hayan servido a ustedes para perfilarse como emprendedores y entender el sentido de emprender, de empresario y de empresa. En realidad en esta segunda unidad lo que vamos a trabajar ya después de haber conocido esas diferentes características de emprendimiento y además de la función de ser un empresario y de la empresarialidad, del tejido social, uno de los primeros temas que vamos a ver es las competencias y habilidades, pero ya aplicados a nuestro propio diagnóstico. La idea es que vamos a trabajar unos talleres o unas situaciones que nos van a llevar a la reflexión interna con un porcentaje, o sea que nos va a dar un porcentaje en donde nos va a decir qué es lo que tenemos que reforzar o qué tenemos que afianzar, qué actitudes tenemos que nos sirven como emprendedores y podemos digamos ampliarlas para abrir nuestro nuevo camino como líderes también. Entonces vamos a estudiar las competencias y habilidades pero ya aplicadas en nuestro propio ser, de acuerdo a nuestras competencias laborales, profesionales y preferencias personales, digámoslo así. Y luego como tal, refiriéndonos a la habilidad de saber, como tal, a la competencia de saber, vamos a ver la bibliografía de algunos emprendedores exitosos que han existido. Pues alrededor de estos años, digamos que los más vigentes, que son dos emprendedores exitosos y la idea es que tengamos conocimiento de esto, podamos leer, podamos discutirlo, que ustedes se den cuenta que no todas las ideas nacen porque la persona tenía dinero y nació o heredó una empresa o por ejemplo se llamó la lotería y quiso empezar un negocio o crear una empresa para propio lucro. La idea es que con este ejercicio, con este conocimiento de emprendedores, lo que podemos ver son las diferentes formas de crear empresa y que no se necesita ni siquiera empezar a vivir para ya ser un emprendedor y que no se necesita por ejemplo heredar la empresa del papá, sino que realmente solamente se necesita genialidad e innovación. Y creatividad y disciplina para empezar a desenvolverse con alguna idea exitosa. Entonces como tal, después de esto, de haber identificado nuestro diagnóstico, de haber conocido a los emprendedores exitosos, entonces vamos a empezar a apropiarnos de nuestra propia idea, digamoslo así, a ser dueños de nuestro propio esquema de vida. Como lo hablaba en la primera unidad, la idea es que nuestro plan de vida sea algo en conjunto con nuestro plan ejecutivo, nuestro plan laboral, que sea un complemento. Bueno, después de fusionar estas dos herramientas, la idea es ver el plan de negocios, que es hacia donde nos queremos enfocar. Porque en el taller, en la unidad pasada, lo que vimos fue, en lo que resultamos fue haciendo un taller donde exponíamos nuestra idea de negocio, el valor de esa idea, el valor agregado, la creatividad que le íbamos a aplicar, entonces ahora qué vamos a hacer con esa misma idea que traemos enfocada, no sé si después de haber hecho este diagnóstico, después de este conocimiento, cambiamos nuestra propuesta, la idea es que la valvemos bien por medio de una lluvia de ideas y seleccionemos una que nos agrade, no sé si lo vamos a trabajar en grupo o lo trabajemos de forma individual, la idea es que nos afinemos con una idea de negocio que nos guste y que definitivamente de acuerdo a las decisiones financieras y de la visión global de las finanzas que hayamos estudiado y de pronto podamos considerar sobre nuestra idea, nos favorezca o no nos favorezca. Entonces aquí en este punto vamos a ver si la idea que tenemos realmente nos sirve para crear un plan de negocios, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es un plan de negocios, el busín es plan, que es lo mismo, que en algunas partes es llamado de esta forma y en otras partes de esto. Entonces la idea es que aquí vamos a empezar a estudiar pues el pensamiento estratégico, a entenderlo, ¿sí? Vamos a empezar a pensar como emprendedores, a ser dueños de nuestra propia idea creativa, a darle un valor, un valor adicional agregado, no solamente para un lucro financiero, sino también vamos a ver características de tejido social, por ejemplo, ¿sí? Una idea con tejido social, es decir, que no solamente nos favorezca a nosotros, a nuestro alrededor, a nuestro equipo de trabajo, sino que sea a nivel global, con nuestras familias y además de eso que también aporte alguna característica especial, no solo para esta generación, sino para las nuevas generaciones y que sea algo muy equilibrado. Entonces hay que tener también rentabilidad social, esa idea también tiene que tener una rentabilidad social, es decir, que también cuide nuestro medio ambiente, ¿sí? Que definitivamente en vez de dañar sea rentable y aparte de eso pues nos brinde, dependiendo si es bien o si es un servicio o es un producto, que sea rentable de todas las formas para la sociedad. Bueno, la idea es, después del pensamiento estratégico, ver pues la parte profunda de la creatividad, ya digamos definiendo la idea, entonces lo que habíamos aplicado idea de valor, ¿qué más le podemos agregar para realmente responder al tejido social, la rentabilidad social, el compromiso social que tenemos con nuestra idea, con el mundo, con la naturaleza y la visión internacional, que pues podemos verlo, digamos, ya viendo, desplazándonos un poco hacia el mercado, hacia las competencias que, las competencias fuertes que tenemos para impulsionar nuestra idea en el mercado, porque tenemos que conocer nuestra competencia para saber cuáles son las debilidades y las fortalezas, vamos a hacer nuevamente como un dofa de ese esquema que ya llevemos, digamos, como más fortalecido, y pues como tal la ética, que es el espíritu emprendedor que se debe tener y pues el compromiso de trabajar en equipo también. Además de ser líderes, también, digamos, aportar a nuestro equipo de trabajo esas fortalezas, cualidades, aportes críticos, positivos, y aprender a hacer una influencia positiva para cualquier cosa que hagamos, no solamente en nuestro negocio, nuestra empresa, sino también en nuestra vida personal. Y luego pasaríamos a ver, como tal, la parte de empresa, ¿sí? Ya de pronto, no solamente, pues, empezamos con nuestro plan de negocio, pero enfocado a crear empresa, ¿sí? No tanto como de los negocios de tienda, o como de los negocios provisional, como yo les decía, porque pueden haber negocios de acuerdo a la época del año, de acuerdo a las fechas especiales. Entonces la idea es que sea un plan de negocios con proyección, que tenga un crecimiento y que definitivamente podamos crear nuestra propia empresa, o bien sea una red de, o una cadena de negocios, ¿sí? Entonces para esto vamos a estudiar qué producto es, ¿sí? Según ustedes, o qué servicio es, puede ser un producto o un servicio. Y el objetivo que queremos cumplir con esa idea de producto o idea de servicio, ya después de haber estudiado la competencia, la visión internacional, y realmente aplicar la ética en todo nuestro proceso, ya también vamos a ver qué valor le vamos a dar, ¿sí? Ya definiendo una creatividad, definiendo un compromiso social, viendo que tenga un tejido social ecuánime y una rentabilidad social, la idea es que el valor que se le va a dar sea un valor agregado universal, ¿sí? Que no nos fijemos en que ahí es creativo y lo que yo le voy a aportar al cliente es que le voy a arrendar el servicio en la casa y ustedes saben que la calidad de servicio para todas las empresas es una exigencia, es un deber, no es un valor agregado sino un deber. Entonces la idea es que este valor, este aporte que le demos a nuestra idea, sea un valor de innovación, algo que realmente impacte en la sociedad y que aparte de eso sea competitiva, ¿sí? Y se pueda ascender muy bien o se pueda impulsar muy bien en el mercado, no solamente a nivel local, sino pues la idea es llevarlo a una parte a una visión nacional y después de hacer todo este diagnóstico, pues definir realmente si es una idea con proyección y si estamos por el camino que debe ser. Bueno, amigos, en realidad pues en esta unidad quería darles a conocer este esquema, la idea aquí es que aterricemos más nuestro conocimiento en el mercado, nuestros criterios para decir esta es la idea que nos va a enfocar a tener un negocio, es también poder trabajar en equipo, la idea es aterrizar todo lo que hemos conocido pues a nivel de conceptos, a nivel de nuestra propia experiencia y íbamos dando más nuestra idea de negocio a nuestro plan de vida para que lo vocemos más, para que sea una satisfacción y además podamos realizarnos también como personas. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo encuentro en la siguiente unidad y espero que cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, pues con mucho gusto estaré para atenderles en la parte pues del buzón virtual, les haremos en contacto y nada, espero que les haya gustado y en realidad pues esto es para que ustedes aporten para su vida. Muchas gracias y espero que en esta unidad todo nos salga muy bien y trabajemos bien en equipo.